¡Vico! ¡No te pasa! ¡Vico! 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 ¿Qué hace usted acá? Es mi mujer. No puede estar acá. Es mi mujer y yo le prometí que iba a estar acá para hacer lo que pase. Sé que corre en peligro la vida de ella y voy a tener a mi hija y no sé qué. Lo que pasa es que quiero estar acá con ella y les pido por favor que me deje estar acá con ella. Pero esto es un quirófano. Ya lo sé. Discúlpeme, doctor, pero quiero estar... Quiero estar al lado de ella, por favor, le estoy pidiendo. Le prometí que iba a estar al lado de ella. Quiero estar con ella. Déjalo pasar. Bueno, póngase el delantal y la cofia que tiene ahí atrás. Sí. Mire, mire. Mire, estoy acá. Estamos juntos con Montevideo, pero el tiquí va a estar con vos. Va a salir todo bien. No me aflojes ahora, ¿eh? Va a salir todo bien. Mi amor. Estoy acá con vos. Ya, con vos. Va a salir todo bien. Tranquila. Tranquila. Se despertó. ¿Está bien, doctor? Está sedado, está sedado. Ah. Ah. Está bien. Está bien. Está bien. Todo bien. No, 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 no. Está bajando la presión, doctor. ¿Cómo? Signos vitales. Bajos. ¿Qué pasa? Pulso. Bajo. Muy liboso de estar bien. Sangre. ¿Cómo sangre? Hay que sacarlo. ¿Qué pasa, doctor? Hay que cortar. Vamos a abrir. ¿Qué pasa? Grande, grande. Venga. Sí, dale, vamos. Vamos a agarrarlo. Abrimos, ¿eh? Abrimos. Vamos a salir. Estoy listo. Grande, grande, grande. Vamos, sacamos. Salgamos. Dale. Uno, dos, tres. ¡Va! Ahí está. Ahí está. Presión. Normalizada. Sí, le he quitado. Muy bien. Muy bien. Voy a otra mara. Brisa en la oscuridad. Es hermosa Es hermosa Es hermosa